Y el saludo del bantol de la Secretaría de Valdíobra. Y el conmigo interno. Está Diego López. Y a mi izquierda, el bantol de la Secretaría de Valdívar. Aquí está Diego López. Y a mi izquierda, el bantol de la Secretaría de Valdívar. ¿Cómo? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.